Apenas arrancan las competidoras, retrasa la tordilla Mommy Rose, se queda en el último lugar. Saltar rápidamente la gigantona Azul Spocken a tomar la punta, ataca por la parte interna, la llegó a Baronello Perfai, está en el segundo lugar. En el tercero se viene acomodando la llegó a Baco Suits, en el cuarto por la parte interna a World Ball Princess, luego trata de movilizarse a la número 5, Rupert My Candor. Más atrás aparece el 8, Namorita, junto a la número 2, la llegó a Mommy Rose que se recupera, mientras que el 4, Rolinga, está en la última colocación. Del primero al último y unos 10 cuerpos, 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Zulia Spocken en punta, la favorita, Baronello Perfai, está en el segundo, en el tercero Baco Suits, bien ubicada. Al cuarto intenta movilizarse por la parte interna, la llegó a Rupert My Candor, hace lo propio por la baranda World Ball Princess, desde el fondo mejora la tordilla Mommy Rose, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. Zulia Spocken dura en punta, presiona a Baronello Perfai por la parte externa, Baronello Perfai contra la llegó a Zulia Spocken que está adelante en el tercero, parece Baco Suits, pero está crecida la número 6 con Francisco Monroy, ventaja de dos cuerpos en el segundo, Baronello Perfai, pero que vale, gana el 6, Zulia Spocken, de punta a punta ganó Zulia Spocken. Segundo, Baronello Perfai, tercero, Baco Suits, cuarto, pero el resto es My Candor.